No, yo no le avisé al director que me iba a parar, perdón. Janina, ¿cómo va? Bienvenida. Agradecida. Gracias por haber venido. Se le acusa de muchas cosas, o por lo menos de dos o tres que son esenciales y muy fuertes. Se le acusa de haber tomado dinero de los lacerinos para usted, para hacer campaña. Se le acusa de silenciar o querer tapar un abuso sexual, una violación. Y, bueno, ya con eso es fuerte. Se le acusa de tomar esa plata para ir a querer comprar muebles, para armar un búnker. Se le acusa de... De todo. Bueno, ¿cuál es su respuesta ante todo eso? Soy inocente. Esa es mi principal respuesta. Yo desde el primer minuto di la cara. Nunca me negué a una nota, me presenté a la justicia, me sometí a proceso, pese a que desde que arrancaron estas acusaciones, mi letrada puede dar fe. Porque yo no podía acceder al expediente, sin embargo, en un medio periodístico, constantemente se subía lo que aparentemente eran las denuncias que me estaban profiriendo, de que yo había hecho esto, yo había hecho... En todo momento, mi abogada, desde que salió la noticia en los medios, se presentó, presenté defensa y me sometí al proceso correspondiente. Ahora, vamos a una parte clave. Hay dos mujeres en esta historia. Sí. Hay una mujer que denuncia que usted la obligó a acostarse con un funcionario, con Osvaldo Llenar, para sacarle información, para tenerlo grabado. Eso por un lado. Bien. Después hay una mujer que dice que fue violada en el baño de una dependencia municipal en julio del 2020 y que cuando le fue a decir a usted que eso había pasado, usted le dijo, no digas nada, con algo te vamos a arreglar. Y de hecho se habla de que se la arregló con tres cargos, entre otras cosas. ¿Esas mujeres inventaron todo eso? Mira, foja número uno de la declaración de Romina Modano, quien es la primera denunciante, la señorita que entrega el audio a la justicia de Osvaldo Llenar, foja número uno, dice que Eda se somete a tener relaciones bajo amenaza mía a través de una amiga, una coacción cometida a través de esta amiga, Soledad Guzmán, que bajo amenaza de perder el trabajo, Eda tuvo relaciones con Osvaldo Llenar. Foja número cinco, la señorita dice que hace dos años lo conoce, que mantenían un vínculo amoroso, que había tenido relaciones sexuales anteriormente. Cuando en la foja número uno dice que es la primera vez que había tenido relaciones con Osvaldo Llenar y que había sido bajo amenaza mía. Pero en la foja número cinco de su declaración, ella dice que ya tenían un vínculo amoroso, según ella, y que había tenido relaciones con anterioridad. ¿Y por qué ella inventa eso sobre usted, según usted es una invención? Lo está primero, eso lo dijo ella, es la contradicción en su propia declaración. Sí, sí, pero ¿por qué, aunque se haya contradicho, dice que usted le pidió que se acostara con él? Tener un rédito de esto. El rédito lo tuve yo de la grabación. Alguien sacó un provecho en las grabaciones de ellas mismas. En principio lo puede haber obtenido usted, el rédito de la grabación. Si usted tenía la grabación en su mano, con la cual podía apretar o llenar en este caso, usted tenía un rédito inicial. No tenía ningún objeto. Yo en mis redes sociales no he borrado nada, he dejado absolutamente todo. Se puede ver el vínculo laboral muy bueno que teníamos en ese momento. Está bien, pero vamos al rédito. El rédito era económico. En las grabaciones que yo presento, como prueba, y en las mismas desgrabaciones del Ministerio Público Fiscal, en sus teléfonos, ellas dicen que recibieron más de 600 mil pesos. Hablan de un frente político que les compra el frente, cambia, lo dicen ellas, no lo digo yo. ¿Esto dónde está, según usted? Está en el Ministerio, está en la causa. Yo cuando hice la conferencia, ¿te acordás? No sé si en octubre o noviembre, yo hice una pequeña conferencia. Bueno, yo entregué lo que fue la desgrabación del informe número uno de las prisas telefónicas, buscando mis coacciones, mis amenazas a Soledad Guzmán, a Romina Moyano, se le piden los celulares. Se los entregan. No se encuentra ninguna. Uno, los audios y capturas de pantalla que ellas presentaron no están en los teléfonos. Por eso la justicia, en un apartado de ese mismo informe, dice que no han salido de mi teléfono. No se pueden tomar como prueba en ese sentido. Pero sí, en las conversaciones de ellas, previo a ir el 8 de junio a hacer la denuncia en mi contra, 2, 5 y 6 de junio, ellas hablan de que ha sido poco lo que se les ha pagado. 600 mil pesos me parece poco, que el frente cambia, le podrían haber ofrecido más. Nombra innumerables empresarios, otros funcionarios políticos, y que el rédito que buscaban era económico. No se ve ninguna coacción o amenaza mía en esas grabaciones en absoluto. Por un lado se habla de que el rédito que usted iba a obtener, si usted lo graba ese audio de Llenart, que finalmente ese audio existe, porque todos lo escuchamos, al menos es una voz idéntica a la de Osvaldo Llenart, era poder tener datos porque a usted no le gustaba lo que él estaba haciendo. Lo que se dice es, estaban recaudando fondos, en teoría, para una posible campaña política de Janina Intendente, y se lo vio llenar con, digámoslo así, más plata de la que debería haber tenido, como si hubiera estado metiendo la mano ahí. Es una de las versiones, y que usted por eso lo quería tener agarrado, generando ese audio. Ahí es donde yo veo un posible rédito suyo para poder pedir el audio. No, en lo absoluto. En lo absoluto porque, te repito, en ese momento, nosotros teníamos un excelente vínculo laboral, yo no ganaba nada con ese audio. Al contrario, o sea, ¿qué iba a gozarlo? Yo no tenía idea de lo que después dice el audio. Es información comprometedora. Claro. Si yo quiero tener a alguien bajo mi control, puedo comprometerlo. Pero bueno, quedó aclarado ese punto. Decidió que usted hablaba de elementos encontrados en los teléfonos de las chicas. Si vamos a elementos supuestamente encontrados en el teléfono de O'Gennart, hay también versiones que hablan de que él habla con Pandolfi, con su yerno, de falta lo de Janina, falta la de Janina. Y dan a entender que, o por lo menos es muy fácil comprender, que se refieren a una tajada de dinero para usted. Mirá, yo he visto lo que he visto del expediente, que estoy informada por mi abogada, y también lo he leído porque he estado leyendo los tomos y viendo las declaraciones, no he visto esa parte. No, soy sincera, no he visto de que haya en el teléfono esa parte. Usted jamás le pidió dinero de O'Gennart. No. Otra parte de la última declaración, que habría sido la que se tomó el martes, ninguno de nosotros ha tenido acceso a eso, dice que él directamente le daba plata a usted y que iban a comprar, en este caso, muebles, a una mueblería identificada, citaron a la persona, y que esos muebles iban a parar a un búnker. Y de hecho, hay versiones que dicen que esa persona, la de la mueblería, declaró que usted misma iba a comprar esos muebles con esa plata, que usted fue y pagó esos muebles. ¿Eso es verdad? Mira, yo leí hoy la declaración que me la pasó mi abogada, y la persona que declaró hoy dijo no conocerme, que no me conocía, que dos empleados... ¿Quién es la persona que declaró hoy? Para que estemos hablando de la misma persona. Que el dueño de la mueblería. La persona que declaró hoy dijo no conocerla a usted en absoluto. No conocerla, no conocerme. Dijo que sí me habían dos empleados de la mueblería, le habían dicho que yo había ido y que se habían seleccionado un par de muebles. ¿Y es verdad? ¿Usted fue? No. ¿Nunca fue esa mueblería? Que yo recuerdo. ¿De qué mueblería estamos hablando? No sé si se puede decir el nombre. Yo leí que era una mueblería que estaba en la calle, que estaba por la Alameda. ¿Y usted no armó entonces un búnker con elementos, con bienes comprados ahí? Mira, si querés que hablemos del tema del búnker, yo te puedo decir lo que pasó en el tema del búnker. En el tema del búnker, Osvaldo Llenar era el presidente del Partido Radical de las Heras y era el jefe de campaña. ¿Qué termina siendo jefe de campaña de Martín Bustos? Yo no me propuse como intendenta, ni Daniel Pasa para nos cambiamos a la Unión Mendocina. ¿Ustedes mienten de haber querido ser intendenta del radicalismo? Mira, no sé si me vas a creer, pero yo como cualquiera...